Toma muchas fotografías, ¿está bien? Es decir, en la organización y donde se hospeden. Está bien, Ergis. Si quieres, esperamos juntos al taxi y luego llevaré a Gulzal a la escuela, ¿de acuerdo, hermana? Yo no quiero ir a la escuela, mamá. ¿Qué quieres decir con eso? Que no voy a ir, no me importa. No te comportes así. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y ahí viene mi dolor de cuello. Ay, Cotulús, ¿qué quieres? Ya déjanos en paz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdas cuando sonías emocionarte al verme? ¿Qué pasó? Pareces asustada. ¿Algún problema? Eres tú, Cotulús, eres tú. Cuñado, ¿cómo estás? Qué lindo auto. No, no le preguntes nada, hermana. No sabemos a quién se lo haya robado. Pero... ¡Ah, el taxi ya viene! Pero puedo llevarte mi auto, Nunu. No queremos tu ayuda, olvídalo. Nos vemos. Nos vemos. Anídanos con la maleta. Sí. Anda. Espera aquí. Rápido. Rápido, rápido. Todo listo. Hermana, nos vemos. Cuídate, ¿de acuerdo? Está bien. Nos vemos. ¿Vas a viajar? ¿A dónde? Chut. No es tu asunto. Que vaya a donde quiera. Cariño, nos llamas cuando llegues, ¿sí? No se te olvide llamar. Adiós. Ah, cuídate mucho. Chut. Nunu, espera. Cuéntame. ¿Actúas algo extraña? ¿Te sucede algo? ¿Todo está bien, mi amor? No pasa nada, Cotulús. No seas tan curioso. Ya deja de preocuparte. ¿En verdad? ¿Por qué no me dejaste hablar con Lale? Quería decirle que tengo trabajo. Mira, Lale y Onur terminaron. Si se entera que trabajas para ello, se enfadará. ¿Cómo que terminó? ¿Por qué rompería con Onur, Nunu? ¿Quién rompería con un hombre como él? Ah, así es. Si Lale terminó con él, tú, Cotulús, no eres la excepción. Ya vas a empezar. ¿Por qué todos los temas que tocas siempre se enfocan en mí? Entonces, ¿a dónde fue? Se fue de vacaciones. Yo también iré muy pronto. ¿Y a dónde irás? Pero, ¿con quién irás? Nunu, no hagas que me moleste, ¿sí? Papá, por favor, no te molestes. ¿Ya escuchaste a nuestra hija? Mi niña querida, mi princesa. Mi papi querido. ¿Quieres que te lleve a la escuela con mi auto nuevo? ¿Qué dices? Sí quiero. Espera. No, gracias. Estamos bien. No lo hagas. Te opones siempre que hablo. Entra al carro, hija. Mírame. No actúes como si fueras un buen padre, solo porque ella está presente. Solo quiero llevarle mi auto. Puedes venir tú también, si quieres. No actúes así, querida. Buen chico. Sí, lo soy. Anda, entra. ¿Te gusta el auto, hija? Sí. Genial. Sí, el auto también es bonito por dentro. Es más que eso. En cuanto vi este auto, me dije a mí mismo, este auto tengo que tenerlo. Hija, tapa tus oídos un momento. ¿Otra vez, mamá? Haz lo que te digo. Escúchame. Déjame ver si ya entendí tu juego. Primero llevaste a esa mujer y a la niña en aquel taxi, y ahora quieres hacerlo conmigo. Niloufer, ¿no podrías estar tan solo un minuto sin atacarme? ¿Qué puedo hacer, Kurtulú? Sabes por qué lo hago. Pediste razones. Sí, mejor abróchete el cinturón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!